El cantante Luis Miguel sigue causando controversia alrededor de sus presentaciones en la República Mexicana. Vale se me, le gritan, además, sus seguidoras en Irapuato, Guanajuato, se encuentran bastante enfurecidas contra él. Luis Miguel fue abucheado en el Auditorio Nacional durante una de sus múltiples presentaciones, y los problemas continúan para él, pues varios de sus fanáticos enfurecieron por la cancelación de su concierto en Irapuato. Según reporte en distintos portales de noticias, los fanáticos de El Sol enfurecieron ahora por la cancelación de su show, y la empresa encargada del evento les hizo saber que la devolución de su dinero será de manera paulatina. No creas que por tu serie, que sufriste, que la che dólar dólar por ciento. Luz Miguel regresará al Auditorio Nacional para finalizar sus conciertos en este recinto. En esta nota. Hasta la nota. ¡Gracias!